Por fin mi Tucumán aquí me tiene Pidiéndole que me abra la tranquera Que me tienda la mano y me sonría Que no me haga sentir alguien de afuera Que me tienda la mano y me sonría Que no me haga sentir alguien de afuera Mi voz sigue prendida su tonada De tanto hablar de usted en otro pago He vuelto ya de tarde pero he vuelto Y es la hora en que se ve más claro He vuelto ya de tarde pero he vuelto Y es la hora en que se ve más claro La miro y es como volver a casa Casi siento la ternura de su abrazo Para mí no hay más luna que su luna Ni más corazón que el Tucumano Para mí no hay más luna que su luna Ni más corazón que el Tucumano Y voy recuperando en cada paso Y voy recuperando en cada paso La ilusión de otro tiempo La alegría Y me aturde como antes el silencio De unas manos que queman todavía No tengo más que versos para darle Palabras de recuerdos y distancia Y me aturde como antes el silencio Por fin mi Tucumano Aquí me tiene Aquí con mi emoción y mi guitarra Por fin mi Tucumano Aquí me tiene Aquí con mi emoción y mi guitarra La miro y es como volver a casa Casi siento la ternura de su abrazo Para mí no hay más luna que su luna Ni más corazón que el Tucumano Para mí no hay más luna que su luna Ni más corazón que el Tucumano Ni más corazón que el Tucumano